No les miento cuando les digo que el frío es intenso acá, realmente la Patagonia es hermoso el amanecer, pero el frío es absurdo, tanto así que en estos momentos, después de la historia, vive ayer, el agua está congelada. ¿Estás grabando? Sí, obvio, esto hay que filmarlo, hay que contarle a la gente lo que nos pasó. Uy, sí, la verdad, sí. Qué intenso. Estuvo gay, estuvo gay. Día intenso el de hoy, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Le contás vos o le cuento yo? ¿Quién no llora no mamá? Eso sí es cierto y lo vivimos en la tarde de hoy. O sea, ¿ustedes no se imaginan la experiencia tan extraña que tuvimos? Experiencia random, ¿viste? Sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Pero pues esto es tema de supervivencia. Después de que nosotros salimos de Río Gallegos esta mañana a las nueve de la mañana. No, nueve, no. Una. Una de la tarde. Llegamos acá a este punto que se llama La Pingüinera, que queda un faro, el faro Cabo Vírgenes. Llegamos hasta la empresa que nos trajo este muchacho de onda. No vamos a decir el nombre porque no lo vamos a escuchar. Pero gracias, Iván. Ya estaba, pues, obviamente comenzando el ocaso del sol y nosotros llegamos al kilómetro cero. Obviamente nos tomamos fotos ahí de la ruta 40 y pues eso es un lugar magnífico. Eso se lo dejamos en el video anterior. Entonces, pues, después de eso, ahí, pues, hubo un tiempo que se perdió. El sol iba bajando y, pues, obviamente había que hacer más actividades. Estábamos tratando de ir a La Pingüinera, pero La Pingüinera no se pudo. Por lo tanto, les cambiamos el video por el faro, que también es muy bonito, es muy hermoso. Entonces, pues, ya estando allá, efectivamente nos encontramos dos sujetos. Dijeron, hombre, nosotros los llevamos allí a donde trabajan ellos. Pero ya al momento de subirnos, nos dijeron, los podemos llevar a otro lugar más adelante. Unos kilómetros más adelante, que es el lugar donde estamos hoy. Se llama Montedinero. Capítulo del gaucho colombiano. Se metió a la estancia a ver si nos pueden alojar. Estamos, literal, en el medio de la nada, en Montedinero, esperando poder alojarnos en algún lugar. La idea era hacer dedo para llegar a Río Vallejos, pero no hay lugar. En prefectura, allá por Cabo Vírgenes, nos dijeron que no nos pueden alojar. Así que, bueno, unos muchachos que trabajan cerca de acá nos trajeron. Nos dijeron que hay una estería, pero nadie responde. Y encontramos este lugar que tiene candado. Cuando uno llega ya tarde en un lugar, pues obviamente espera que haya seguridad. En este lugar, porque es tan frío, pues obviamente no va a haber seguridad. Y ahí uno tiene que tomar decisiones y actuar. Claro. A ver, le ponemos en contexto. Menos cuatro grados bajo cero están siendo. Hace mucho frío. No podíamos resistir o pensar pasar la noche en interferio. Porque es muy frío. Teníamos dentro de todo abrigo, pero no guau como para poder sobrevivir. Y estamos a 130 kilómetros de Río Vallejos. No hay forma de ir caminando. O sea, no hay lógica. No les miento cuando les digo que el frío es intenso acá. Realmente, la Patagonia es hermoso el amanecer. Pero el frío es absurdo. Tanto así que en estos momentos, después de la historia, vi ayer, el agua está congelada. Toca tomar decisiones y obviamente pues no había seguridad. Estaba todo cerrado. Nosotros chiflábamos, aplaudíamos, no salía nadie. Pues obviamente ahí es donde uno tiene que llegar y saltarse la regla. Y ahí es cuando le dije, Juan, salta vos. Yo te espero acá. Y él siguió. Él se metió. O sea, bien. Esa es la actitud. Eso nos sirvió como tal para hacer el impulso de continuar. Porque pues acá la señorita saltó la barda y llegamos a un lugar, no había nada abierto. O sea, tratamos de hacer como búsquedas de lugares, un refugio al menos, de tantas granjas que hay acá. Porque acá esquilan mucho las ovejas. Y nos fuimos inclusive a un lugar donde estaban las ovejas. Y dijimos, bueno, a última nos podemos quedar acá. Porque lo importante es sobrevivir al frío. ¿Sí? Correcto. Pero pues que no lloran o mama. Entonces seguimos buscando. Fuimos y hablamos con unas personas y... Y la secuencia fue esto. Para que se pongan en contexto, este es un lugar que tiene muchas casitas con iluminación. No salía nadie. Y mientras estábamos filmando un video, veo que se asoma la cabecita de una persona y digo, allá, allá hay alguien que se movió. Vamos caminando en plena oscuridad, en pleno silencio y sin idea si realmente existía esta hostería por la cual nos dejaron acá. El origen de todo esto es que los muchachos que nos traen nos dicen, hay un alojamiento donde ustedes pueden parazar y pasar la noche. Cerró el lunes. Hoy estamos a jueves. O sea, tres días atrás esto estaba abierto. Y bueno. La escena de terror. Escena de este, sí, de Salingil. Salingil. La casa de cera. Sí. Que llega uno al lugar y hay personas, pero tú no sabes si son reales o no, si son cosas de la ilusión. Realmente uno en este, en este, en esos momentos. Así, cuiki. Acá en Argentina decimos cuiki, nos dio cagazo. Sí y no. A mí, en Colombia decimos nos dio culillo. A mí medio culillo porque, pues, obviamente ya estaba oscureciendo. Acá, recuerden que estamos en la Patagonia y oscurece después de las ocho de la noche, ocho y media. Y pues ya estaba oscureciendo. Entonces, pues, me estaba, me estaba preocupando. Me estaba preocupando porque ya estaba cogiendo un, una brisa bastante fría. Y lo que dice Rumi, cuatro grados bajo cero. Eso es bastante fuerte el frío. Gracias a nuestra tenacidad de haber entrado, saltado a la reja y insistir en buscar y conseguir un lugar para dormir de supervivencia 100%, llegamos a la casa de un señor que estaba cenando con la familia, un peón de acá del lugar. Llama al encargado. El encargado nos dice que va a tardar un poco, que nos alojemos, que esperemos en realidad en la casa de todos los muchachos que trabajan y muy amablemente nos ofrecieron pizza, mate, vimos un partido de fútbol, estuvimos charlando, el señor de Formosa, el genio, mientras que llegaba este señor que es el encargado. El encargado llegó y efectivamente le contamos todo, habló con el dueño, el dueño del lugar llegó y dijo, sí, efectivamente hay que ayudarlos, nos colaboraron y pues en estos momentos nos encontramos en una casa que parece que es del administrador o del encargado, porque tenemos wifi, luz, gas, cocina, lugares donde dormir, mantas, o sea, tenemos en estos momentos una... No las cosas suntuosas, el televisor plasma o lo último en guaracha, por decirlo así, pero sí por lo menos las cosas básicas y necesarias, que es lo que en estos momentos necesitábamos. Y como se dieron cuenta al principio del video, pues obviamente yo me puse a cocinar inmediatamente, porque pues el frío da mucha hambre, entonces lo que hace uno es como tratar de calentarse, nos calentaron afortunadamente con mate, con pizza, y pues yo calenté acá con arepas, quedamos ya satisfechos con esta comida que tuvimos y pues ya estamos abrigados, ya no tienen nada de qué preocuparse. Estamos a salvo, que lo más importante tenemos resguardo y mañana coordinamos todo para poder volver a arreglarse. Esto es por lo que yo viajo, a mí me encanta ver estos paisajes y sobre todo los comportamientos que tiene la naturaleza. Fíjense, por ejemplo, todo ya está descongelado porque ya salió el sol, excepto esta parte que se encuentra acá, que no le ha llegado al sol, porque se encuentra acá tapada bajo la sombra de este arbusto. Asimismo no ocurre con esa parte, sino también acá, acá y acá. Lo importante de toda esta experiencia es que hay momentos muy difíciles y en los cuales ya actuar en situaciones como esta. Nosotros realmente hicimos algo mal, que estaba mal hecho y fue cruzar una puerta que se encontraba cerrada. Uno entiende que si se encuentra cerrado ya no tiene como tal opción. Pero ante la situación y ante el ambiente en el que estábamos era necesario. Ahora, uno debe tener una actitud amigable al momento de acercarse a una persona en estas condiciones. Hay muchas personas que sí lo toman de manera agresiva y lo pueden sacar hasta uno a plomo, a bala, del lugar. Entonces, pues sí es necesario que usted sea bastante asertivo, sea bastante amigable, como se acercó la señorita Rumi. Claro. A ver, chicas, ese es el momento que ustedes tienen que actuar. La dama siempre es la que está en peligro, lamentablemente para esta sociedad tan machista, pero está bueno esto de poder que tal vez los hombres o otras mujeres puedan confiar más en una mujer que va a pedir ayuda, que va a pedir alojamiento, que un hombre. Entonces lo que hicimos fue que Juan se quedara un poquito más atrás, yo me acerqué, le comenté la situación y en ese momento empezaron a mover las cuerdas, los hilos como para poder alojarnos. Luego obviamente Juan se acercó, nos presentamos muy claramente. Esto es clave, es decir, mi nombre, de dónde vengo, qué estoy haciendo, por qué estoy acá, pedir disculpas porque entramos en un lugar privado, eso está claro, está mal. No es que estamos haciendo apología al delito, no, no lo hagan, pero si es que tienen que sobrevivir y pasar una noche tan fría como la que estamos viviendo en este momento, la idea es que busquen los recursos necesarios. Y obviamente pues tratar de tener plan A, plan B, plan C, ¿no? Recuerden que eso también lo hemos insistido. Nosotros antes de llegar y ubicarnos acá y de ir allá hasta ese lugar, nosotros estábamos buscando alternativas dado el caso que no se encontraran personas. Entonces estábamos pensando en quedarnos en un cuarto donde esquilan ovejas al lado de las ovejas. Íbamos a dormir abrazados a las ovejas. Dormidos muy parancobijas, a una buena idea. La otra era que había como un remolquito encima de unos muebles, pero vaya usted a ver qué bichos o qué animales por ahí se encuentren y pues le salgan a usted imprevistos en mitad de la noche. Entonces la idea es agotar todos los recursos, pero asimismo tener como unas alternativas e irse de lo más bajo hasta tomar la mejor decisión. Esta es una experiencia. La verdad, ninguno de los dos lo teníamos pensado, planificado. Ella tiene un viaje mañana y pues eso es bastante preocupante en estos momentos. Pero aún así lo que importa es la supervivencia. No se les miente cuando se les dice que el rocío estuvo tan fuerte o la nevada estuvo tan fuerte porque fíjense que el pasto está de color blanco. Ya tenemos un hermoso amanecer, pero sin embargo está haciendo un frío increíble. Al fondo se alcanza a ver como tal todavía la humedad. ¿Qué hay tan fuerte? Entonces estamos saliendo ya de este lugar que muy amablemente nos recibió y nos dejó pasar la noche acá, cerca de Río Gallegos, en la pingüinera. Y lo más importante creo que nos pasó de que nosotros antes de ingresar nos miramos y dijimos, ¿qué opciones tenemos? ¿Hacer dedo? Bien. Pero ¿cuál es el tema? No anda ni el loro en la calle. O sea, en la ruta no anda circulando nadie. La opción B era ingresar, saltar la valla y buscar alojamiento. Bueno, fuimos por la B. Entonces siempre hay que tomarse con calma cualquier tipo de situación, pensar, ser lo más lógicos posibles y después, bueno, actuar en consecuencia a lo que uno piensa o cree que es lo mejor. En este momento estamos de 10. Agradecemos muchísimo a la gente de esta estancia que no recuerdo el nombre, pero Monte Pinero acá, muy cerca de Río Gallegos, muy, muy hospitalarios, muy buenos y gracias por alojarme en este mundo calentitos. Uy, a todo el pueblo argentino, o sea, acá confirman lo que yo siempre he dicho. Realmente el pueblo argentino es muy hospitalario y sobre todo acá este lugar. Este lugar es un lugar que cobran por el servicio de alojamiento y la verdad pues hasta este momento no nos han dicho o no nos dijeron si tienen que pagar esto o tienen que desalojar a esta hora. No, inclusive nosotros les dijimos vamos a desalojar temprano, lo más temprano y nos dijeron no, ustedes se pueden quedar acá hasta tal hora que ya comienza a realizar trabajos. Sin embargo, la idea es que vayamos directamente donde el encargado, le comuniquemos y pues ya ya solucionamos por lo menos la estancia de esta noche. Ya mañana ya tenemos, sí, el transporte a Río Gallegos ya confirmado, ya lo hablamos, ya entonces pues ya como que volvieron nuevamente los ánimos a estar tranquilos. Pero realmente sí es una situación desesperante, es una situación difícil, pero que uno tiene que saberla. ¿Te desesperaste en algún momento? La verdad, sí. No, mentira. No, ojo, ¿por qué estamos contando esto también? Es porque estas situaciones siempre son mejores cuando las vivís acompañado. Porque está ese apoyo, esa contención, esa tranquilidad, es que uno se puede mostrar nervioso y el otro trata de contenerlo, o al contrario, en ningún momento nos desesperamos, ¿no? No empezamos a gritar, ni a llorar, ni a decir, no vamos a morir de hipotermia. No, buscamos la solución. Dos cabezas piensan más que una y hay que ir por ese lado. Estamos andando sobre el rocío que cayó anoche. Deseen cuenta cómo se encuentra. Efectivamente es mejor estar acompañado en esos casos que solo, porque tal vez la desesperación lo hace a uno llegar y no pedir ayuda y no buscar, agotar todas las alternativas y quedarse con la primera que tome. Entonces, sí, eso ayuda mucho y eso también como que lo alienta a uno. Tal vez yo estando solo no hubiera saltado la barra. Y yo, salta Juan, salta. Ella sí. Sí, entonces, pues ahí es donde realmente se dan las situaciones. Y esperamos que les haya gustado como tal esta experiencia. Realmente, pues, rumi viajera y viajemos con Juan. Vamos. Estamos en estos momentos compartiendo muchas experiencias, porque, pues, obviamente nos conocimos acá en Río Gallegos y, pues, acá hay mucho que conocer. Pero en estos casos en los que ya toca es compartir el miedo, compartir la experiencia. Obviamente se tiene que colaborar y ser solidario uno con el otro para sacar buenos resultados. Y aparte de estas experiencias traumáticas, se generan las mejores amistades, los mejores lazos, porque ya estamos. Compartimos un buen trauma y ahora seguimos viajando. Bien, así es, viajeros. Entonces, no olviden suscribirse a nuestros canales, rumi viajera, viajemos con Juan. Denle like a este video, porque la gente muchas veces necesita saber cómo actuar y tener tranquilidad en muchos casos, en muchas situaciones difíciles y, sobre todo, de supervivencia. Y, pues, también darle like a este video para que así mucha más gente vea este video y, pues, también esté atenta a todos los videos que nosotros estamos subiendo. Comentarios igual. También pueden dejarnos inclusive situaciones en las que ustedes hayan estado. Buenísimas. Sí, porque también yo, por ejemplo, leo todos los comentarios y posiblemente pueda aprender de ustedes. Entonces, un abrazo, viajeros, y hasta el próximo video. No contamos lo del cuchillo. Ah, parce, no, 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 no. Acabé salió Rambo. Hay que estar armadas por una cuestión de defensa personal, pero también porque hay que usar un cuchillo, un tenorcito, una cuchara, cositas comunes. Seguridad. Seguridad. Entonces, sí, bueno, lo primero que hice cuando nos estábamos acercando es sacar el cuchillo y tenerlo a mano dispuesto para enfermendos de lo que sea. Que no son de las personas, generalmente hay animales que son peligrosos en estos lugares. Pumas, zorros. Afortunadamente, tienes cuchillo, pero, pues, uno puede utilizar un palo, un gas pimienta, que es fácil de llevar. También el tema de una piedra. Sí. O sea, tener algo, algo, algo con que defenderse. Dado el caso de que le salga un animal, pues, obviamente, uno llegaría a atacarlo. O una persona, inclusive, que quiera hacerles daño y aprovecharse como tal del momento indefenso. Cosa que acá no pasa, pero, ojo, esto siempre es, es mejor prevenir que curar. Es mejor estar preparado a lamentarse. Entonces, no está de más.